Canal M Estamos aquí en el canal M Estamos con un maquillista profesional Javier del Campo Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días Excelente, de un gran humor Y un gran orgullo y honor que me hayan Invitado aquí con ustedes Gracias Javier, platícanos, ahora nos traes Una marca de cosméticos Line to You, cuéntanos Mira, antes que nada, orgullosamente Te puedo decir que esta línea es Orgullosamente mexicana 100% Profesional, con Un sinfín de beneficios Para toda la mujer de México Y por qué no, América Latina Te voy a platicar los beneficios Por ejemplo Tenemos el balanceador de pH Pero primero, platícame algo O sea, todo esto es profesional Totalmente En la casa no lo pueden usar cualquier persona O nada más Ok, entonces está para todo el mundo ¿Sabes por qué lo puede ocupar cualquier dama? Es muy sencillo Porque uno de sus grandes beneficios Es que es anticomedoneico Explícanos bien esa parte Toda esa parte, bien Este producto Lo que va a suceder es lo siguiente Tiene factor 15 De factor de protector solar O sea que esto yo me lo aplico Y no me pasa nada No te va a pasar nada Fíjate que hay una cosa muy importante No nada más el factor Nos protege de los rayos solares Parece mentira Pero está comprobado Que también nos protege De las luces eléctricas De los focos De todo Todo eso es muy abrasivo Es dañino para la piel Claro Y hay muchísima dama Que se la pasa en la oficina Se la pasa en su trabajo Y que es lo que necesita Tener una protección para su piel Exactamente Entonces estamos empezando por ahí Siguiendo Tenemos hidratante Que es muy importante Por ejemplo El liberador de pH Que es lo que sucede Tus partes grasas Te disminuye esa parte grasa Te equilibra tu pH Y va a hacer Que tu producto Te funcione a la perfección Ok Entonces yo me lo aplico Y que nos pasa O sea nos cubre Nos da una protección Para la luz solar No es propiamente que te cubra O sea nos nivela el pH Te nivela el pH O sea si yo estoy en la luz Esto hace que nos nivele Y no nos veamos grasosos O sea la piel no se ve ni porosa Ni nada Definitivamente porque Te disminuye los niveles grasos Ok Otro Cuando tu piel es seca Te hidrata Que es lo que está sucediendo Que te está dando una apariencia Y una tersura en la piel O sea es un balanceador Un tónico balanceador De pH Que nos los ponemos Si tenemos la piel seca No las hidrata Si la tenemos demasiado grasosa No las nivela Perfecto No las nivela Exactamente Que otro producto tenemos Por ejemplo aquí veo Es un fijador de maquillaje Con los mismos beneficios Del nivelador de pH Eso nos va a ayudar A sellar al final El maquillaje O sea que aparte Tenemos otra ventaja Muy importante Que cualquiera de estos productos Nos nivelan el pH de la piel Totalmente O sea lo que volvemos a repetir Si la tenemos grasosa No las nivela O seca viceversa Así es También veo que tenemos Muchas sombras Rubores Son 90 tonos de sombras 90 Wow 90 Son 9 tonos De rubores Son 9 tonos De Correctores Maquillajes También tenemos Maquillaje es algo Muy interesante Fíjate que tenemos El maquillaje en crema Para pieles Maduras Ah ok Perfecto Y tenemos el maquillaje líquido Para pieles juveniles Esto está increíble Por ejemplo Si alguna chica Que trabaja Y lo compra Así es la presentación No la presentación Es en envases redondos Y es en tono individual Ah ok Así que puedes escoger Los tonos que te sugieras Tenemos todos los tonos 90 tonos Tenemos todos los tonos 90 tonos Ok Estos son las sombras Wow Están muy padres Son sombras Y tenemos para noche Para todo Aquí están los rubores Ah ok Me estabas platicando Acerca de los maquillajes A ver Que es lo que quieres tu saber Porque si yo hablo solito Me siento No 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 te preocupes A ver Quiero que les platiques Aquí a nuestras amigas televidentes Que beneficios tenemos En el maquillaje Ya hablamos que esto nos equilibra La piel Bien Lo que ya es el maquillaje en si También es muy importante No quiero dejarlo pasar Todo lo que son polvos Tienen exactamente los beneficios Como si fueran líquidos O cremas Que es el hidratante Que es la protector UV Que es también La hidratación Perfecto De acuerdo Ahora bien Un paso muy importante Es el siguiente Que todos mis maquillajes Llámese creme Llámese líquidos Tienen una perfecta cobertura Adiós acné Adiós comedones Adiós irritaciones Tienen una perfecta cobertura Como a nivel profesional Siempre a la primera aplicación Tienen ustedes La cobertura perfecta Y como son nueve tonos Tienen el tono perfecto Para su tipo de piel Sin ningún problema Por ejemplo entonces Si yo me pongo Un hidratante primero Que estamos hablando Lo que es el pH Así es Después me pongo Lo que es el maquillaje Después usas el corrector Ah perfecto Platícanos acerca del corrector Los correctores Aquí están Los correctores Que es lo que nos van a hacer Nos van a ayudar A eliminar Eliminar O Contrarrestar Manchas Por ejemplo Cicatrices Nos pueden ayudar A Contrarrestar A nivelar los tonos A nivelar los tonos O sea por ejemplo Aquí vemos Que tenemos Los tonos De corrector O sea Esto nos implica Que por ejemplo Si nosotros tenemos Alguna ojera No las cubre Si tenemos algún puntito De esos rojos Que son muy difíciles De quitar No los cubre O sea que con Y así viene Con esto te equilibra Totalmente El tono Y después Ya vas a usar El maquillaje Correspondiente Ah perfecto Entonces a ver Vamos entendiendo Hay que explicarles A las amigas Y En nuestro centro Tenemos Toda la atención Que quieran Porque nosotros No somos Capaces de decirte Que te vamos a vender Esto nada más Porque lo tenemos Que vender Si no te vamos A ofrecer calidad Y te vamos A ofrecer Todo lo que es Para tu beneficio Tu persona Tu necesidad Lo que no necesites No te lo vamos A ofrecer Totalmente Me puedes Explicar Todo esto Son los gloss Son los gloss Ahora ya son gloss Ya no son como antes Que eran los labiales No me puedes decir También Estos hidratan Porque ahora ya queremos Un producto Que nosotros queremos Es que tenga todo O sea Que nos cura Para todo Yo no quiero Andar comprando Uno para esto Otro para el otro Que me nivele Que esto me da grasa Y veo que este producto Es muy práctico Que es lo que nosotros queremos Este producto es muy práctico Muy económico Y por ejemplo Digo Aparte están muy bien Muy limpios Que les puedo yo decir Esto se me hace muy maravilloso Que son apilables En cuestión de las sombras 90 tonos Es súper maravilloso Aquí hay una cosa Muy importante Fíjate Este que son apilables A nosotros los maquillistas Nos resulta bastante práctico Porque no tenemos que traer Muchas cajitas Exacto Por ejemplo Ya ustedes saben Que yo soy diseñadora de imagen Y es lo mismo O sea Uno carga con un maletín enorme Entonces Digo Ustedes amigos Que también son profesionales Y si no lo eres De igual manera ¿Por qué? Porque no necesitas Llevar un maletín Igual tú Que estás en tu casa Estás en tu oficina Estás en cualquier lugar Puedes llevar Todos estos productos De una manera muy práctica Sobre todo Que no se desperdician Y no se caen Eso es excelente Y te voy a decir una cosa Mira Mi línea es tan completa Tan profesional Que aún está una señorita secretaria Se puede convertir en una profesional Usando mi producto Hablando de eso Javier Es muy interesante Todo tu producto ¿Qué te parece Si vamos a una pausa Y nos dices Paso por paso Cómo podemos Maquillarnos en nuestra casa Con una modelo ¿Qué te parece? Me parece excelente Por mi encantado Canal M Tres